Para buscar, colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio. Según la fórmula que se ve por acá, para hallar la determinante de una matriz de 2x2, primero se debe multiplicar esta diagonal, menos 10 multiplicado por menos 8. Lo vamos a ir acomodando por acá, acá estaría ese menos 10, multiplicado por quién? Por el menos 8, con paréntesis porque paréntesis es multiplicación. ¿Ahora qué viene? Al medio va el menos, ahora multiplicamos esta otra diagonal, 0 por menos 6. Coloquemos acá el 0 y acá el 6. Listo. Para resolver estas operaciones siempre se empieza primero por las multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Por acá, aquí hay una multiplicación, por aquí hay otra multiplicación porque hay paréntesis. Listo. Entonces empezamos. Acá primero. Primero para la multiplicación, primero se multiplican los signos. Acá, sus signos, menos por menos, ley de signos. Menos por menos es más. Ahora los números, 10 por 8, 80. Ya está. Más 80 por acá. Ahora baja el menos, 0 por 6, 0 multiplicado por cualquier número es 0. Así que 0 por acá. Y listo. ¿Cuánto será? 80 menos 0. No se olviden que acá como ya no hay ningún otro número, este más lo podemos borrar. Se sobreentiende que ahí está el más. Ahora sí. 80 menos 0 sería 80. Y listo. Este sería el resultado. Por acá. Muy similar por acá. Primero multiplicamos esta diagonal, 6 por 7, que de frente podemos colocar que es 42. Ahora va el menos, que siempre va el medio. Ahora esta otra diagonal, 4 por 5, que es 20. 42. Le restamos 20 y sale 22. Y listo. Ya tenemos acá el resultado. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.